¡Woo! ¿Qué tal gente? ¿Cómo han estado? El día de hoy les voy a traer la Agenda ROG Ya sé que me han extrañado mucho porque hace tiempo que no subo ni un video, no posteo nada aquí en cuenta de internet también hay videos y cosas así, ¿no? Bueno, en fin ahora les voy a explicar un poco la temática La Agenda ROG, voy a estar subiendo un video cada semana con lo mejor de las tocadas que van a ver ¿no? De jueves a jueves, así va a ser pero esa ahí me ha tocado mi idea de que es un máster, bueno, también la voy a postear, ¿no? De todas maneras Este sábado, que es los 30 años de psicosis, va a ser en el parque de posesión la entrada está bueno, la presenta está a 30 soles, incluye su vaso de cerveza, así que pueden ir les va a acompañar la banda Río, Masacre, Gemera Sevolteos Fragil, Azarita, Cementero Club, Resaca Estadalecicio, entre otros hay una tocada también este mismo sábado, ¿no? pero ya en la noche, a partir de arroz o segundo que es este café que está por la primavera es este, Torno Hardcore el Hardcore huele a género van a estar las bandas Astio, Paroximia, Sin Rostro y Tomar Control la entrada es Libre Camarón, así que si estás pongo aguja puedes también aprovechar ahí si viene también este festival 5 con la bandas, Armagedón Bizarre Hunter, Contra Cara Righ Head, que es este tributo a Arte Blanca, ah por cierto, saludos a la amiga Sara, que toquen Contra Cara y Estrógeno las chicas de Estrógeno también que creo que también ya están por lanzar su disco de ahí el sábado 12 a ir a tocar en el Partido Socialista entra Cinta de Lucas va a estar Raselina, Paroximia eh... Punto G, Chimpancé, Arquidante Art y bueno, gente los veo el sábado para el Circoncis, Headlet y también el Quito Bar voy a dividir en tres ahí para estar, para hacerlo bueno gente, eso es todo, chao y bueno